El ateísmo de Bakunin No hay evidencia seria ni argumentos racionales que puedan dar cuenta de la existencia de la divinidad. Sus defensores suelen esgrimir como pruebas la antigüedad y la universalidad de la creencia religiosa. Pero según Bakunin, la universalidad de una creencia solo prueba la unidad y similitud de todo el género humano. En cuanto a su antigüedad, antes que acreditar la verdad, es una presunción de falsedad, porque el progreso del conocimiento va siempre desde lo falso a lo verdadero. Sin embargo, para librarse de la idea de Dios, no basta con saber y demostrar que es falsa. Debe mostrarse cuál es el origen y papel histórico de esa falsedad. En efecto, la libertad es para Bakunin la adecuación paulatina y progresiva entre el hombre y la naturaleza por medio del conocimiento. Pero el conocimiento es un largo y duro camino signado por obstáculos y tropezones. La religión, ese primer despertar errado de la razón, lleva al hombre por distintas etapas. El fetichismo, divinización de un objeto cercano. La religión de los brujos, divinización de personas. La divinización de un objeto lejano, por ejemplo el sol. Y finalmente, la idea de un ser supremo abstracto, inmaterial. Es en este punto en que nace propiamente la teología y la metafísica. Pero precisamente, por ser una abstracción absoluta, Dios es una absoluta y pura nada. El hombre debe conocer para ser libre. Pero la afirmación de esa nada absoluta, de ese divino fantasma, conlleva lógicamente la negación de su contrario. El hombre y la realidad material terrenal. Esto es, la vida. Por ello, el conocimiento no debe apoyarse solo en la capacidad abstractiva, que lleva a la fábula metafísica, sino que debe complementarse con el análisis experimental de los hechos. Las fábulas idealistas, religiosas o metafísicas, son hoy por hoy obstáculos en la evolución del hombre hacia la libertad. De ahí la importancia que daba Kuning, a pesar de su materialismo teórico, a la polémica en el campo de las ideas. El hombre, para Bakunin, es un ser tan social como individual a la vez, y en su evolución socio-histórica, va creando y reformulando él mismo las nociones de bien y de mal. Ni Dios ni el Estado pueden crear nada que no haya sido creado primero por la sociedad, porque tanto Dios como el Estado son creaciones humanas, ficciones, que por el contrario, tergiversan, falsean y traicionan lo que el hombre les atribuye como cualidades. El hecho de que sean ficciones, o se apoyen en ficciones, no significa que no tengan efectos muy reales y materiales. Todo hijo legítimo de la revolución de 1789, que crea en verdad en la justicia, la fraternidad y los derechos del hombre, ha de ser enemigo declarado del Estado, por más laico que sea. Toda apología del Estado y toda teología tienen en común la postulación de una autoridad externa y jerárquica. Pero, ¿cómo se imponen esa autoridad y sus leyes a los hombres? Hay tres respuestas posibles. A. Por la libre y racional aceptación de los mismos hombres sujetos a ellas. B. Por la fuerza. C. Por la religión. La investigación histórica muestra que el origen real de los Estados se encuentra en las respuestas B y C, combinadas o alternadas. Pero el moderno Estado liberal laico pretende afirmar su legitimidad en la solución A. Si fuera B, no sería Estado libre. Si fuera C, no sería Estado racional. Por eso invoca la nueva ficción del contrato tácito. Pero aún si aceptáramos esa ficción idealista metafísica del contrato libre, los problemas no acaban ahí. Se precisa, a su vez, de otra ficción. La existencia de una mayoría de ciudadanos inteligentes y virtuosos que siempre y recurrentemente elijan bien a sus gobernantes. Pero si ello fuera así, el gobierno mismo sería innecesario, porque ciudadanos así no lo necesitarían. La verdad es que los defensores del Estado precisan siempre de hombres tontos y corrompidos para poder justificar su autoridad sobre ellos. que solo puede fundarse en la religión, la fuerza o la inteligencia superior de una minoría, pero siempre de una minoría. Por lo tanto, una vez más, el Estado es la negación de la libertad y de la justicia. Como se ve, el antiteologismo es en última instancia una crítica dirigida a un monstruo de dos caras de orígenes platónicos. La aceptación de estas tesis, falsas científicamente, según Bakunin, conllevan la aceptación, consciente o no, del principio de autoridad, es decir, del Estado, forma social de esa ley externa, de ese corset, que viene a poner orden, un orden jerárquico y por ende falso, entre los hombres. Podría objetarse que el propio pensamiento bakuniano obliga a aceptar la necesidad del Estado y del derecho jurídico. Esto, en verdad, no constituiría una objeción, ya que Bakunin lo reconoce expresamente, salvo que aclarando que dicha necesidad es solo una necesidad histórica, como lo era también la religión. Y esta necesidad, precisamente por histórica, debe también ser negada históricamente, porque no es más que un estadío en el desarrollo del hombre, que aprende por medio de sus errores. La razón no es otra cosa que ese devenir desde el error a la verdad, de la injusticia a la justicia, desde la necesidad a la libertad.